Bien, pues ya tuvieron una probadita del talento que hay aquí en la casa de Vuelva la Vida porque tenemos de visita a todo el crew de lo que vimos que es steampunk post-modern. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto, me acompaña Ángel Montañer, él es el director de este filme que acaban de ver que fue simplemente una probadita y también me acompañan los actores Christian Kross y César Kenton. Bienvenidos chicos. Bien, pues cuéntenme cómo nace este proyecto porque además entiendo que esto es como una secuela. Así es. Básicamente hace tres años desarrollamos una webserie que se llama Steampunk, que tiene como 15 capítulos, 16 más o menos y termina la serie y pues al poco tiempo, como a los seis meses, quisimos sacar una segunda temporada que por una cosa o por otra pues no se pudo concretar. Sin embargo, pasaron ya dos años y quisimos terminar el proyecto o al menos continuarlo un poquito con una película que es Steampunk post-mortem, lo que están viendo ahorita. Perfecto. Y entonces deciden juntar nuevamente a todo el crew, pero en esta ocasión tengo entendido que nace un villano. Sí, básicamente llega un nuevo villano que su plan es abrir un portal entre el más allá, entre el mundo de los vivos y de los muertos, pero Steampunk quiere regresar a la Tierra para detenerlo y evitar que esto pase porque pues no está considerando las cuestiones negativas que esto podría traer. Entonces pues tiene que salvar a la ciudad nuevamente. Y él es Steampunk. Y él es Steampunk. Ay, qué emoción. Bien, pues cuéntanos, ¿cómo es que nos vas a salvar? Pues básicamente Steampunk lo que tiene que hacer es viajar de su dimensión a la dimensión de la Tierra para solucionar todos estos tipos de problemas, porque este nuevo villano lo que quiere hacer va a afectar tanto a la Tierra como a mi dimensión, de donde viene Steampunk. Entonces lo que hago es viajar a la Tierra y prácticamente tengo que enfrentarme a Tadeus, que es el villano, a unos villanos más, junto con mi gran amigo, el español Lauro Márquez, que tengo aquí a mi lado. Es de mucha ayuda, es de mucha ayuda, de verdad. Y sin él no hubiera podido hacer absolutamente nada dentro de la película. ¿O no? Sí. Bueno, ¿y cómo es que un madrileño de repente llega aquí a Veracruz? Pues la verdad es que, bueno, la idea original, no recuerdo si en el guión original de la webserie era español, creo que al principio no lo era. Iba a ser mexicano y de último momento lo cambiamos a madrileño. Pero de último momento yo dije, hombre, que esto, vamos, que si lo leo así, que pega, que mola. Que mola. Y entonces... Te escuchas guay, ¿eh? Sí. Dije, mola mogollón, tío, que está guay. Y se quedó y, pues bueno, Lauro es un personaje que al principio de la serie empieza siendo, pues, un villano. Empieza como queriendo acaparar ciertas cosas de la trama que no les voy a contar porque los spoileo, mejor vean la serie por YouTube. Y al final, pues, creo que se da cuenta que, pues, es mucho más valioso y mucho mejor, pues, pelear juntos contra una amenaza más grande. Y sobre todo, pues, hacer amigos, ¿no? Porque los villanos no son gente que tenga, pues, amigos regularmente. Entonces, pues, Lauro conoce a Steampunk. Que primero son villanos, por cierto. Son enemigos, sí. Sí, son lesmianos, somos enemigos y terminamos siendo mejores amigos. Ah, ya ven, del odio al amor solo hay un paso. Sí, tiene la amistad también. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardaron en filmarla? Porque, digo, en esto entiendo que ya es un largometraje porque ya lo van a presentar en el cine. ¿Cuánto tiempo se tardaron en rodarlo? De rodaje fueron como dos semanas, dos semanas y media y unos cuatro días adicionales de escenas extra. Pero fueron consecutivos, o sea, casi sin parar. Sí, fueron jornadas muy largas también. Fue bastante trabajo porque literal era grabar todos los días. Yo como protagonista, yo como co-protagonista. Éramos los que más teníamos que ir y todo. Entonces, párate temprano, vea las rodaciones. Desde la mañana hasta las casi once de la noche, constantemente así es. No, más aparte de la continuidad también es todo un reto cuando se está filmando. Sí. Platícanos ya de una vez cuándo tenemos que ir al cine a ver esta secuela de steampunk. Pues, bueno, mañana. Mañana mismo. Mañana mismo. Justo mañana. Mañana tiene que ir. Mañana vamos a tener una función especial que es la premiere de la película. Sin embargo, ya está lleno, ya está todo lleno. Se vendieron todos los boletos afortunadamente. En cuatro días. En cuatro días se pudieron vender todos los asientos. Y estamos muy contentos. Y justamente como muchas personas igual se quedaron con ganas de poderla ver, estamos en pláticas para poder tener una segunda función. Todavía no hay nada 100% definido, pero estamos considerándolo bastante. Perfecto. Para aquellas personas que a lo mejor se van a quedar con las ganas del día de mañana, alguna página, sobre todo el de YouTube, para que nos echemos la primera secuela y así cuando lleguemos al cine ya sabemos todo. Claro que sí. Bueno, la primera temporada está en el canal de YouTube. Está completa. Hay una lista de reproducción que tiene toda la serie. De hecho, se la avientan como en dos horas y media. Tampoco es como tan, tan, tan larga. Y tenemos también una historia ilustrada que se acaba de estrenar justamente que se llama Good Boy, Lauro, que es lo que ocurre después de eso. Y esa va en medio de la película. Es como el pre entre Steampunk primera temporada y Steampunk post-mortem. Good Boy, Lauro. Exactamente. Un enlace. Un enlace, justamente. Es como un enlace ilustrado. Y aparte, este sábado ya estaría en redes sociales. Sábado 15 ya está la película totalmente disponible en el canal de YouTube. Creo que me voy a tomar una selfie antes de que ya crezcan. Sí, de verdad. Pues ahí está. Señora, anote de una vez el nombre Steampunk post-mortem para que así lo busque en YouTube y pueda saber de qué estamos hablando. Y sobre todo, conozca más de este talento. Y me da muchísimo gusto, de verdad, que la apuesten a esta producción independiente porque al final no es nada fácil. Cuando haces un cortometraje te quieres volver loca, pero ya en un largo metraje, no me imagino, terminaron locas. Bastante. Sí tuvo sus complicaciones y cambios en el proceso, pero todos los pudimos llevar a cabo afortunadamente. Todo tranquilo, pero sí fue un proceso estresante al inicio. Sí, al inicio, al inicio. Pero a fin se consiguió. Muchísimas gracias por visitarnos y por esta invitación. No, gracias a ustedes por la invitación, por recibirnos aquí para platicarles un poquito del proyecto. Esta es su casa.